¿Qué son los indicadores de esterilización, monitores físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos? Todo eso resumido en este video, ya me conoces, me llamo Lalo Suárez y sin más preámbulos, comencemos. Indicadores de esterilización Para asegurar la calidad del procedimiento de esterilización, es indiscutible el uso de indicadores para monitorizar el proceso. Estos indicadores se clasifican en tres grupos principales, monitores físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. Monitores físicos Son elementos incorporados al esterilizador, tales como termómetros, manómetros de presión, sensores de carga, válvulas y sistemas de registro de parámetros. Estos elementos permiten visualizar si el equipo ha alcanzado los parámetros exigidos para el proceso. Estos monitores pueden presentar errores o no reflejar lo que ocurre realmente con el proceso. Esto debido a otros factores que afectan la esterilización, como el tamaño de la carga o presencia de materia orgánica. Estos factores no son detectados por los monitores físicos. Los monitores físicos, aunque de gran utilidad, no son suficientes como indicadores de esterilización y se deben de utilizar en conjunto con los demás indicadores. Indicadores químicos Son dispositivos que contienen sustancias químicas, que cambian de color o estado cuando se exponen a una o más variables críticas del proceso de esterilización. Las variables críticas dependen de cada proceso en cuestión que se esté utilizando, y aquí te las dejo. Calo seco Vapor Óxido de etileno Plasma Estos indicadores químicos son muy útiles por su uso cómodo, fácil y rápido. Sus desventajas es que no son suficientes como indicadores de esterilización al 100%. Pueden reaccionar cambiando de color, aun cuando no se han dado los parámetros necesarios para obtener la esterilización. De acuerdo a la norma ISO 1140, apartado 1, los indicadores se clasifican en 6 categorías. Clase 1 Indicadores externos o de proceso El objetivo de estos indicadores solamente es diferenciar los paquetes que han sido procesados de aquellos que no han sido procesados. Contienen un químico que reacciona a un proceso en específico de esterilización. El indicador más utilizado de esta clase es la cinta testigo. Esta reacciona al vapor fácilmente. Esta cinta se utiliza para envolver el material en la selle, y como ya dije, solo se utiliza para diferenciar los paquetes que ya han sido procesados. Aquí podemos ver el cambio de color cuando está aún sin procesar y cuando ya está procesado. Clase 2 Indicadores de pruebas específicas Estos indicadores son diseñados para pruebas específicas en los esterilizadores. El indicador más utilizado en las instituciones es el test de Bowie Dick. Este es un método para evaluar en específico el sistema de vacío en la autoclave. Este indicador tiene como finalidad demostrar la ausencia de aire u otros gases en la cámara de esterilización. Este modelo de indicador está formado por el papel indicador Bowie y varias capas de papel que lo cubren. El papel Bowie cambia de color cuando se expone a una determinada presión de vapor de agua saturado. Si el autoclave funciona de manera eficaz, debe poder esterilizar el paquete de capas de papel totalmente junto con el indicador Bowie Dick. El indicador presentará una coloración uniforme, sin manchas y sin distintos colores, como lo podemos apreciar en esta imagen. Atención, este indicador es muy, pero muy utilizado en México. Clase 3 Indicador de parámetro único Este indicador es diseñado para responder a una variable crítica de esterilización. Atención, reitero, solo a una variable crítica. La forma de usar este indicador es ubicándolo en cada paquete para su posterior y respectivo proceso de esterilización. El punto de aprobación es el cambio de color según nos indique la empresa. En este caso, podemos observar que este indicador es de calor seco y tiene que cambiar de color vira a negro. Clase 4 Indicador multi parámetro Este indicador está hecho para responder a dos o más variables críticas de esterilización al mismo tiempo. Su forma de usarse es de igual manera ubicándolo dentro de cada paquete según su tipo de esterilización. Su punto de aprobación funciona igual del que nos indique la empresa de origen. Clase 5 Integrador Este indicador responde a todos los parámetros críticos del proceso de esterilización en cuestión. La forma de utilizar este indicador es ubicándolo dentro de cada paquete hecho para el proceso de esterilización. Este indicador es el más utilizado aquí en México. Así que atención, esta es la posición del químico que nos da la empresa como punto de aprobación. Clase 6 Indicador Emulador Son verificadores de ciclo y reaccionan a todas las variables críticas del ciclo de esterilización. Y me dirás, ¿qué diferencia hay entre la clase 5 y la clase 6? Bueno, el indicador clase 5 responde a variables solamente. La clase 6 responde a todo el ciclo y sus variables. No solo te arroja resultados de las variables críticas, sino te evalúa el proceso en general, si tuvo calidad o no la tuvo. Este indicador es difícil de ver en las instituciones por su costo, pero es importante conocerlo. Indicadores biológicos Son dispositivos inoculados con esporas de microorganismos, no patógenas y altamente resistentes. Estos dispositivos se introducen dentro de una carga en el esterilizador antes del proceso. Terminado el ciclo, el indicador debe incubarse para que arroje sus resultados. Si el indicador da positivo en presencia de microorganismos, se deduce que hubo fallo en el proceso. En la actualidad, este es el mejor medio disponible para confirmar la esterilización al 100%. La desventaja de estos indicadores es el tiempo de espera de los resultados, ya que la lectura del resultado se espera a partir de las primeras 12 horas, con un máximo de 72 horas. Los indicadores se clasifican en tres generaciones. Primera generación, son tiras de papel con esporas y este indicador se tiene que llevar al laboratorio para su incubación. Esta puede tardar de 2 a 7 días. Todavía se utiliza, pero no es muy común ver esta generación. Segunda generación, este es un frasco que contiene la tira de esporas y el medio de cultivo juntos. Después del proceso de esterilización, se rompe la ampolla con el medio de cultivo, permitiendo que el medio entrara en contacto con la tira de esporas. El indicador se incuba en un aparato especial portátil. En teoría, si el proceso de esterilización fue adecuado, no debería de haber presencia de bacterias. Si el indicador biológico cambia de color, indica que hubo una falla en el proceso de esterilización. Su incubación tarda de 24 a 48 horas. Esta generación es la más utilizada en las instituciones públicas de salud y en varios países por su facil uso. Y la tercera generación. Este indicador funciona muy parecido al anterior. Es un tubo que contiene la tira de esporas y el medio de cultivo. Este indicador se introduce en una carga. Solo que en esta generación no se rompe nada. El indicador detecta la presencia de una enzima AD glucosilada. Está muy parecida a las esporas. Y proporciona y permite una lectura fluorescente. Que permite realizar una valoración sobre la efectividad de la esterilización al cabo de una hora. Los resultados se leen cuando el indicador se expone a su incubador especial y se lee de acuerdo según su fabricante. Te voy a dejar esta infografía para que la tengas como un recurso para retroalimentar este tema. Te la voy a dejar en un link en Google Drive. Solamente vas, das clic derecho y descargas. O si no la voy a dejar en mi Instagram y le puedes sacar una captura. Y de paso me sigues, ¿no? Sin más preámbulos, hasta la próxima. Chao.